Aquí su amiga Grisel Eliani en casita descansando aquí en mi cuartito Este es mi cuarto Y pues, ¿qué les puedo decir? Mi hermana me dejó vestida y alborotada Porque no encontraba que ponerse dentro de su closet De tanta ropa que tiene Y porque le daba... ¿Qué me dijo? Que le daba flojera ponerse la faja Entonces ya no salimos Entonces mañana la voy a poner aquí enfrente de la cámara Para disculparse con todos ustedes Mañana, amigos, voy a estar en la 43 Avenida Y La Tomas aquí en Phoenix, Arizona En el restaurante La Pupusa Loca Voy a estar ahí regalando varios boletos Y los demás van a estar a la venta Con cinco dólares de donación Y va a estar ahí mi amiga Leticia Limón Que de hecho ya me invitó a este evento Se lo quiero agradecer También, bueno, amigos Quiero cantarles este pedacito de esta canción Porque refleja lo que estoy sintiendo en estos momentos Y pues yo no sé por qué los hombres tienen que ser tan Tan malos a veces Porque nos rompen los corazoncitos, ¿verdad? Pero pues así es el amor Yo creo que van de ambas partes, ¿verdad? Porque las mujeres también a veces hacemos eso Pero, ok, esa es la canción Sabe a besos Mi almohada Madrugada Y él no está Solitaria En mi cama Si él me ama ¿Por qué se va? Eso es amor ¿O no es amor? Yo no lo sé Yo no lo sé No sé si es amor Pero lo parece Y sabe que yo Estoy loca por él No sé si es amor Pero crece y crece Vive dentro de mí Y se ve a flor de piel Ay, el amor Bueno, amigos Que sueñen con los angelitos Y se les quiere mucho de gratis Hasta mañana